Buenas noches hermosos Buenas noches hermosas Buenas noches hermosas Buenas noches hermosas Bellos instrumentos Bebiendo la pereza de soñar Y es tan beautiful Como lo pensé I'm beautiful Estrella de miel Estrella de miel I'm beautiful Mereces lo que sueñas Suenas temblorosa Y quisiera estar más cerca Y la noche me agravieza Los gatos gimen Como mujeres Dulces Dulces Estrella de miel Y tengo todo Y la noche me agravieza Y la noche me agravieza Comencemos Comencemos A subir Y la noche me agravieza 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.